Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio y el presidente del Comité Olímpico Internacional han rebatido las informaciones que apuntan a la cancelación de los Juegos de verano aplazados. Los Juegos de Tokio, cuya inauguración estaba prevista para el 23 de julio, se pospusieron hace 10 meses por la aparición de la pandemia de coronavirus. Pero el diario Times de Londres, citando fuentes gubernamentales no identificadas, informó de que los Juegos Olímpicos tendrán que cancelarse. En un comunicado el viernes, el comité organizador local no abordó directamente el artículo de The Times, pero afirmó que los Juegos Olímpicos seguían adelante y que contaban con el apoyo del primer ministro Yoshihide Suga. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio del verano serán la prueba de que la humanidad ha superado el coronavirus y una oportunidad para combatir con el mundo la recuperación del gran terremoto del este de Japón. Decididos a tomar todas las medidas posibles contra las infecciones y a realizar un torneo que ofrezca esperanza y valor al mundo, estamos procediendo con los preparativos, declaró el primer ministro de Japón a comienzos de enero. El COI obtiene casi el 75% de sus ingresos de la venta de derechos de transmisión televisiva. Si los Juegos se cancelan, las estimaciones sugieren que podría costarle entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en ingresos perdidos de las emisoras. La capital japonesa y otras partes del país están actualmente bajo una orden de emergencia debido al aumento de las infecciones por coronavirus. Las sedes olímpicas de Tokio están en su mayoría cerradas y tranquilas. Los Juegos Olímpicos están programados para arrancar el 23 de julio y el presidente del COI, Thomas Bach, afirmó el jueves que no había ninguna razón para creer que los Juegos Olímpicos de Tokio no se inaugurarán el 23 de julio en el Estadio Olímpico de Tokio. En ellos participan 11.000 atletas y los Juegos Paralímpicos añaden otros 4.400. Anne-Marie García, Associated Press.